¡Suscríbete al canal! Ponerla sobre una mesa, eso ya depende del gusto de cada quien A mí la verdad es que así me encantó como quedó Creo que está muy variada y me caben pues obviamente tres fotografías diferentes Y pues espero que les guste, así que empecemos Para esa manualidad voy a estar ocupando pinturas, tengo algunos botones Tengo de estos, tengo de estos botones normales, así que voy a reciclar botoncitos Tengo ojitos, tengo también estos que son los que voy a estar utilizando Que son unos cuadros, esos se pueden encontrar por ejemplo en Michaels o en Dollar Tree También me parece que tienen algunos O si no tienes alguno de esos puedes utilizar cartón Siempre les digo que muchas cosas se pueden hacer con cartón reciclando Así que bueno, pinturas tengo de diferentes Pero depende del que vayan a usar pueden cambiar los colores y pueden hacerlos iguales Yo voy a hacer uno verde, negro y en morado y obviamente tengo mis pinturas Y tengo estas plumas de pasca que estas pueden utilizar simplemente una brocha Pero ya que las tengo voy a aprovecharlas Y pues mi pestolita de pegamento caliente y tengo también un foamy en blanco Así que bueno, empecemos Ok, entonces voy a empezar por quitar todo el plástico este Voy a empezar por pintar esta parte y esta parte la voy a estar pintando toda de negro Nada más para tener una base, todo es de un solo color Y ya después voy a estar agregando todos los botones Y voy a asegurarme de pintar las partes de adentro y las partes de afuera también Para que no se vea nada de la madera Ok, ya tengo aquí mi cuadro completamente seco Y bueno, ahora voy a estar agregando mi pegamento caliente Y unos botones Tengo botones de diferentes colores Tengo negro y tengo naranjas de diferentes tonos Así que bueno, voy a estar poniendo estos Y tengo estos botones Que estos los compré yo antes Pero bueno, obviamente como siempre les digo Esto no es necesario Si ustedes tienen simplemente botones, los pueden hacer así Y bueno, pues voy a estar agregando estos también Pero eso lo voy a poner como que más encima Para que se vean los diferentes dibujitos Así que bueno, pues voy a empezar con los negros Ya que tengo más de esos Y luego en variedad de lugares voy a poner estos otros Así que hagamos eso Esta ya Voy a ponerle más Pero creo que esta es una buena cantidad Y aparte todavía voy a poner estos Así que bueno, pues hagamos eso Estos como les digo Estos compré en Joel Y pues son botones Y algunos son nada más así como para pegar Pero sí, por la mayoría son botones Entonces bueno, pues voy a hacer eso Y bueno, ahí está ya Se le pueden poner más A mí así me gustó Pero creo que quedó padre Así que vamos con el siguiente Ok, voy a agarrar mi cuadro De la misma manera que hice el otro Le voy a estar quitando el plástico Y lo voy a estar pintando Pero este será en verde Voy a estar haciendo este Para este voy a hacerlo como un monstruo Entonces voy a estar utilizando de estos Y voy a estar utilizando foamy Para hacer unos dientes Entonces bueno, para el foamy Voy a estarlo empezando desde aquí Y voy a cortar en esta parte Para saber dónde voy a terminar Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a hacer así como unos piquitos Uno larguito así Y tengo otro así Y los pegamos Y los pegamos Listo, entonces bueno Ya los pegué acá Y esto los pegué acá Simplemente utilizando Mi silicona caliente Ahora voy a estar agarrando Unos ojitos Y se los voy a estar pegando Todo alrededor Para que parezca Y bueno Le pueden poner más ojos Le pueden quitar Lo pueden dejar así Yo en esta ocasión Voy a utilizar Mi pluma de pasca Para hacerle unos Como unas Unas este Como unos de los spots Unas manchitas Nada más para Darle otro poquito de detalle Así quedó Y vamos con el siguiente Ok mis hermosos De la misma manera Que pinté Los otros dos Ahora voy a estar Pintando este Pero este Lo vamos a estar Pintando en morado Así que bueno Vamos a remover Igual el plástico Y empezamos a pintar Ahora voy a agarrar este En morado Y voy a agarrar Mi pasca En negro Lo iba a hacer En blanco Estuve apuntando solo en blanco Pero no Decidí que mejor en negro Para que se note más Y este lo voy a hacer Con tema de telaraña Así que simplemente Voy a hacer Unos dibujos así Básicamente son Tres así Y simplemente Unas curvitas así Y eso va a dar La apariencia De una telaraña Son uno Dos Tres Y luego Unas curvitas así Y voy a poner Así alrededor Nada más Para que se vea Que ahí es donde Va la telaraña Ok Ahí están las telarañas Así Bastante sencillas Y ahora voy a estar Agregando unas Arañas De diferentes Tengo esta Que es de Foamy Luego tengo esta Que es del Dollar Tree Que son Este Que es de Madera Y tengo Estas otras Así que bueno Voy a estar Agregando Estas arañitas Quedaron ya Bueno Tengo este Que es con temas Así nada más Como spooky De negro Con naranja Con calaveras Tengo este otro Que es así Como con tema De telaraña Le puse Unas curvitas De spooky Y estos Arañitas Y este otro Y este otro Que es con tema De los De monstruo Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es que los voy a estar Atando Con cinta Y los voy a estar Atando con esta Porque quiero que De un contraste A los diferentes colores Entonces los voy a estar Atando por la parte De atrás Con cinta Pegando Con mi Pegamento Caliente Ok Y los voy a estar Pegando así De esta manera Para pegar aquí 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 Y aquí Aquí Porque de esta manera Van a tener Como que más Donde estén pegados Entonces bueno Voy a estar pegando Así Y voy a estar Pegando este otro Igual Así Entonces bueno Los voy a pegar Y ahora Le voy a poner Un listón De lado a lado Nada más Para ayudar A que se pegue Mejor Y voy a poner Este mismo Nada más Es como para Ayudar a pegar Así que bueno Esta bonita manualidad Creo yo que quedó Muy muy padre Déjenme saber En los comentarios Cuál portarretratos De los tres Les gustó más Déjenme saber Si Si lo harían Lo harían así Los tres juntos O los harían por separado O a lo mejor Los harían los tres morados Los tres verdes O los tres En negro Déjenme saber Qué piensan A mí la verdad Me gustó así Con variedad Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Happy Halloween Happy Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!